Bien dicen que en política nada es casualidad, es la segunda vez que Durazo suelta tremenda bomba mediática en Cajemen. En el foro del año pasado, ¿cómo olvidar el famoso Raita al aeropuerto de Eduardo Bursa? De nuevo lo aplica, pero ahora un día después de llevarse al parlamento abierto a productores agrícolas y representantes del movimiento ciudadano por el agua, a la reunión que se dio para analizar el presupuesto de la SADER en el Congreso de la Unión. Al día siguiente regresa y hasta saca a la cabeza el secretario de la SADER Víctor Villalobos, tanto que se escondía cuando estaba la efervescencia y bloqueos por la falta de apoyos. Pero bueno, no quiero ser mal pensada, porque en política nada es casualidad. Ahí en medio de todo quiso pegar una adelantadita a su proyecto hídrico de plan para Sonora en un previo calentamiento de crisis en la que reconoció ante todos que los niveles de agua que hay en este año son por mucho menores en comparación al año pasado. Y dijo, no podemos anticiparnos a la naturaleza y al escenario crítico si no hacemos algo cuanto antes. Ya calientitos y en contexto, soltó la bomba, el acueducto Independencia, la presa Abelardo L. Rodríguez, la venta, los idecomisos, los acueductos, delante de todos para que nadie pudiera oponerse, bueno, al menos en el sur. Pero como ya andan golpeados por la falta de apoyos y los tienen donde los querían, sentados, esperando una solución a la lana, ¿qué podría salir mal o no? ¿Quién le dice que no ahora? Ya no son los tiempos de hace 11 años de Padre Celías y súmale que a pesar de las marchas, las amenazas, las tomas de calle, los tractores, las aventadas de p*** a los diputados federales, no cedieron. Los productores necesitan 26 votos de morena para que el presupuesto 2024 se conceda. Durazo como principal promotor de que esto suceda, así que dudo mucho que respinguen antes por el proyecto hídrico del agua. Luego de la polémica que el tema ha desatado y en su rueda de prensa, Durazo señaló que aún no está aprobado por la Comisión Nacional del Agua su proyecto hídrico para Sonora y que antes de hablar de cancelar la presa de Hermosillo, tienen que asegurarse los proyectos de los tres acueductitos, reforzar la presa del molinito. Ya no tocó el tema de dejar el acueducto ahí en stand-by, pero pues por si se ocupa, ¿no? Ya dijo que en noviembre presenta su plan. Esperemos que también vengan inversiones para el Valle del Yaqui Mayo para eficientar el uso del agua como se requiere. El tema es más que complejo de lo que se cree, pero sin duda el momento es ahora, porque ahorita hay una verdadera crisis en Sonora como no se tenía registro en los últimos 70 años según expertos. Saludos, soy Rosalía Torres.